y los dolarixis y todo entonces yo le dije te voy a prestar una chaqueta y te la pones ahí y me la das y yo pensé que me la iba a dar en el momento cuando se iba a meter al carro no porque dije que andaba chiquita ahí te la voy a traer, ahí te la voy a dar mañana, no te preocupes me dice, ah te pongo a la policía llévatela, te pongo a la policía y hasta ahorita llevamos un mes y no me la ha devuelto yo no le digo nada ahí está, acuérdate mi chaqueta la voy a dejar en alarma ahí la tenés arriba del techo secándose todavía consumiéndose